...revolución, que está hoy aquí presentando el segundo volumen de las obras de Rosa Constantini. En este caso estamos presentando la poesía y el teatro completo. Ya hemos sacado, para el que no sepa, un volumen con un cuento. Y la idea es también sacar las novelas, si es que podemos. Pero es parte de un proyecto más general, en el cual estamos tratando de recuperar y de traer nuevamente a la calle a una generación de poetas que lamentablemente para las grandes editoriales han quedado como olvidados, rezagados. Una generación de poetas, de escritores, muy valiosa para nosotros. De hecho, nuestro primer acercamiento a esta generación ha sido la edición de la poesía completa de Roberto Santoro. Luego editamos el informe sobre Trené, una obra colectiva en la que participaron Constantini, Santoro y otra gran cantidad de poetas y artistas plásticos, escritores. Y, bueno, el proyecto general, y no me voy a extender demasiado para no robarle tiempo a los panelistas, un proyecto que tiene que ver con traer una serie de obras que intervengan en la vida política y cultural. Nosotros no editamos solamente las cosas que venden, somos una editorial en ese sentido, que no es comercial, y muchas veces editamos cosas que se venden poco y aún nos cuesta sacar cada libro. Y otras veces tenemos la grata sorpresa de libros como Santoro, Constantini, que además de llenarnos de orgullo, son un éxito, nos permiten salir en los diarios, nos permiten que esta editorial vaya adquiriendo cierta fama. Así que para nosotros, como decía, es un orgullo poder editar algo que nos gusta, que nos parece políticamente importante, que estos libros estén en la calle, y a su vez que tengan el éxito que están teniendo. La edición de Santoro no la ven acá porque está completamente agotada. De los cuentos que ya salieron hace dos años, nos quedan muy poquitos ejemplares. Algunos los tenemos para la venta en una oferta especial si compran los dos volúmenes de la obra de Constantini. Y bueno, el flamante obra, poesía y teatro completo de Constantini, que está empezando a andar, pero ya va muy bien. Así que los dejo con los panelistas. Tengo que señalar, primero van a anotar la mesa un poco vacía. O sea, lamentablemente las enfermedades nos han golpeado esta semana. Rosana López Rodríguez, que es miembro de la organización de esta organización y ha sido la que escribió el prólogo a los dos volúmenes de Constantini, no pudo venir por un virus que le ha afectado un ojo, que ya tiene problemas en la vista, y Horacio Salas tampoco ha podido venir por problemas en la pierna. Los dos nos han avisado con tiempo. Horacio Salas estaba, que no sabía hasta el último momento si podía venir, bueno, lamentablemente no puede estar, pero tenemos a Jorge Duati, que es profesor e investigador, está acá a mi derecha, y tenemos también a Luis Grisuela, que está realizando un documental sobre Constantini, junto con Miriam Berkowski, que está allá filmando, que van a exponer, y bueno, esperamos todavía a Arturo Bonin, que nos había confirmado que venía y ahora no hemos podido ubicarlo. Esperemos que pueda llegar, y si no, Luis Grisuela nos va a acompañar, además de la presentación del documental, con la lectura de algunos poemas. Vamos a abrir primero con Luis, que nos va a leer un poema como para entrar en clima, para ver de qué se trata esta poesía y teatro completo de Humberto Constantini. Después daremos paso a Jorge Duati, que también por otro problema de salud, tiene un turno con el médico imposible de postergar en un ratito, se va a tener que ir antes. Pero bueno, los tenemos a ustedes que han venido aquí, tenemos a estos panelistas que nos van a hablar un poco de esta obra. Los dejo entonces con Luis para comenzar. Memorándum número 13.870. Señor Administrador, a fin de poder continuar la tarea comenzada el 8 de abril de 1924, tarea que, como el señor Administrador conoce perfectamente, me ha demandado ímprobos esfuerzos y que, como también conoce el señor Administrador, en repetidas oportunidades estuve a punto de abandonar. Pruebole ir a tener a bien hacerme llegar a la mayor brevedad posible los materiales que detallo a continuación. Un cielo gris, algunas nubes bajas, una tarde de otoño si es posible, además muchos árboles, viejos, enormes árboles, casualinas oscuras como el viejo. Serían mucho pepino también algunos álamos. Y humedad, una llovina lenta, penetrante, y tierra clara, y el olor de la tierra, y de la lluvia, y del otoño, y de los árboles también. Podrían faltar quizás las olas secas, pero no el corazón abierto, ni la sangre llenándose de pájaros, ni el vértigo, ni la muchacha rubia, ni toda su ternura allí a mi lado. Saluda al señor Administrador. Bueno, paso entonces el micrófono a Jorge. Bueno, la verdad es muy honrado de estar acá. Realmente feliz, en cuanto Julieta me contactó para ver la posibilidad de estar aquí, acepté, creo que apenas de yo que el ve, le contesté automáticamente. Porque realmente fue, es una gran alegría ver el teatro completo de Humberto Constantini, publicado nuevamente, y en una edición muy cuidada, muy, muy valiosa. Ustedes saben que yo me especializo en teatro, soy profesor de Historia del Teatro Universal en la UBA, investigador de teatro, así que me voy a concentrar en la parte específicamente teatral. Si bien hay una gran unidad con el material de la poesía, lo primero es esta reunión de siete obras. Ustedes saben que tenemos de Constantini, cuatro monólogos y luego tres piezas largas, que habían sido reunidas en una edición anterior, que es la edición de Galerna, que está en el año 86. Está recontragotada, era indispensable que saliera una nueva edición. Pero además la edición de Galerna no tenía prácticamente información. Le faltaba un buen prólogo, como es el de Rosana López Rodríguez, y le faltaba un elemento para mí muy importante, que era el ordenamiento cronológico de los materiales. Sabemos que hay tres obras, los tres monólogos iniciales en la producción teatral de Humberto, que son del año 64. Se publican en un tomito en la editorial Falvo, que son Estimado Prócer, La Llave, y Un Señor Alto, Rubio, de Bigotes. Y también sabemos que en el año 67 aparece, dentro de la edición de una vieja historia de caminantes, aparece, se incluye el otro monólogo, que es De qué te reyes. Ahora, luego están las tres piezas largas, que, digamos, están escritas durante el exilio, y que realmente reenvían, digamos, a otro formato. Es otra manera de escribir, y que son La Tradición de Viborg, Una pipa larga, larga, con cabeza de jabalí, que es una obra de teatro para niños, y Chao Períferes, que se van a publicar, insisto, por primera vez en este volumen de Galerna. Pero lo que es sumamente interesante es cómo se reorganiza el tomo en las ediciones de Razón y Revolución, digamos, siguiendo ese orden cronológico en el que fue escrita la producción de Constantini. Por otro lado, yo creo que es una enorme alegría que haya salido este libro, porque Constantini es una suerte de gran ausente en la historia del teatro argentino. Uno consulta las historias, especialmente del llamado teatro del 60 para acá, y no aparece, no se lo menciona, y realmente es muy importante. O incluso se comete, en los poquitos lugares donde se lo menciona, se comete un error muy grande y es que se lo llama Constantini. Por ejemplo, si ustedes buscan en el diccionario que publicó el Instituto Nacional del Teatro, Constantini no lo van a encontrar, pero si se van a Constantini, con la L sí están. Pero por supuesto, es una reseña muy breve. Así que yo creo que estamos ante un capítulo pendiente dentro de la historia del teatro argentino, que es por un lado la actitud del teatro de Humberto, pero también incluirlo en esa especie de playa de dramaturgos, escritores, que vivieron experiencias, digamos, en el mismo periodo y que tienen muchos puntos de contacto. Yo estoy pensando en David Viñas, en Juan Pide, en Rodolfo Walsh, en Paco Urondo, en Haroldo Conti, en Manuel Puig, Abelardo Castillo. Es un grupo de grandes escritores de teatro, de escritores dramaturgos que realmente no están todavía incluidos dentro de una historia de teatro nacional. En ese sentido, creo que este libro es un gran estímulo, que esta edición es un gran estímulo para esa justa inclusión. Por otro lado, una de las cosas que tienen en común estos escritores dramaturgos es el interés por el monólogo. Es muy llamativo que escriben buena parte de ellos monólogos y que el monólogo tendría un complemento sumamente interesante con el cuento. El monólogo se parece mucho al cuento. De hecho, se habla, digamos, en estudios realizados sobre el tema de la complementariedad semiótica que hay entre el monólogo y el cuento. Y fíjense que esto es algo sumamente interesante que uno de los monólogos, un señor alto, rubio, de bigotes, se publica como monólogo en el año 64 y también se incluye luego, dándole título al libro, como cuento, con, por supuesto, algunos cambios estilísticos, con cambios vinculados a la didáctica, a la estructura, digamos, de la escritura del texto. Y el otro ejemplo es de Queterreis, porque de Queterreis está incluido en el volumen de cuentos una vieja historia de caminantes del 67. Entonces, se da la interesantísima situación de que, por ejemplo, de Queterreis está en los cuentos completos y está en el teatro completo simultáneamente. En ese sentido, es muy interesante preguntarse por la atracción que tiene el monólogo como estructura teatral. Ustedes saben que es una de las formas más literarias que tiene el teatro, es una forma que se aparta del realismo. Los grandes autores realistas negaron los monólogos. Pensemos en Casa de Muñecas, de Ibsen, ese gran texto realista donde Ibsen anula los monólogos para producir ilusión de realidad. O lo que dice Stringberg en La Señorita Julia, en el prólogo de La Señorita Julia en 1888, cuando dice que nosotros en la vida cotidiana no hablamos solos, salvo en situaciones muy concretas, por lo tanto, digamos, Stringberg define el monólogo como una suerte de, digamos, género antirealismo. En ese sentido, yo creo que tenemos una pista muy interesante de por qué el gusto de Constantini por los monólogos y es por un lado por su cercanía con la literatura y por otro lado, creo yo, por la cercanía con el expresionismo, es decir, con el problema de la representación de la subjetividad, la representación de la conciencia. Pensemos que el monólogo no es sino la expresión de la palabra interna de los personajes. Entonces, yo quiero poner el acento en que esta preocupación por el expresionismo y esta preocupación por el estatuto literario del teatro es, creo yo, uno de los rasgos que vinculan la obra de Constantini con el teatro independiente. Me parece que tenemos una gran deuda también, además de escribir un libro, una tesis, un ensayo de investigación sobre el teatro de Constantini, la otra gran deuda es hacer el rastreo de las puestas en escena que se han hecho de sus obras. Pero sin duda son obras muy complementarias con lo que sería el circuito del teatro independiente. Ustedes recordarán que el teatro independiente nace en la Argentina a finales del año 30 que el punto de partida es el famosísimo Teatro del Pueblo fundado por Leónidas Barreta pero que a lo largo de las décadas siguientes va cambiando en muchos rasgos al punto que hoy tenemos una ley nacional del teatro independiente que es la que mantiene al Instituto Nacional de Teatro. Pero, digamos, ¿qué rasgos tendría de deuda con el teatro independiente, con la concepción del teatro independiente el teatro de Humberto? Yo creo que por un lado este afán de elevar el teatro en su estatuto literario. Por otro lado el de modernizar el teatro ligándolo con poéticas del más alto teatro europeo en este momento, por ejemplo, el expresionismo. Por otro lado, algo fundamental, las relaciones entre teatro y política, entre teatro y macro política, con el objetivo fundamental que ya está desde el comienzo mismo de la producción de barleta, de hacer un teatro que cumple con la formación de conciencia social. Es un teatro muy ligado a la pedagogía. Si ustedes van, por ejemplo, al teatro IFT, ahí en la calle Oculto Sumer, van a ver al entrar que hay un gran friso de mármol que dice el teatro escuela de los adultos. Esta idea de el teatro como la gran institución pedagógica de Occidente, lo que Trimber va a llamar la Biblia paupeno. Y por otro lado la idea del teatrista ilustrado, que es una idea muy importante en la historia del teatro argentino. El teatrista ilustrado sería el teatrista que asume el rol de mostrarle a los espectadores el camino a seguir, los problemas a enfrentar, que vean lo que no quieren ver o lo que no pueden ver. Es decir, que el teatro asume en ese sentido una misión utópica. Está ya en Barletta cuando en el año 64, el mismo año en el que se presenta el libro de Ediciones Falvo de los tres monólogos de Constantini, Barletta da un discurso en la apertura del Encuentro Nacional de Teatros Independientes en Rosario y dice justamente el teatro independiente es la forma más alta que puede llegar a tener el teatro. Y dice que una de las grandes funciones del artista es la de ser rector de la sociedad. En una palabra la conexión con la idea de utopía que está vinculada con el teatro independiente mostrar lo que es la vida en el presente y lo que podría llegar a ser en su proyección futura. Y por otro lado está una cierta base intelectual una cierta conducción de sentido una cierta tendencia a lo que llamaríamos el teatro de exposición de ideas. En ese sentido coincido totalmente con lo que dice Rosana en el estudio en el prólogo el excelente prólogo que escribe para la edición que ella dice que hay dos grandes grupos de textos los textos escritos en la década del 60 y luego los textos del exilio ella dice muy bien que los textos de la década del 60 son los textos de confianza en un cambio político que buscan mostrar cómo son las cosas y buscan mostrar también cómo deberían ser las cosas pero ya los textos de digamos del exilio son los textos de lo que podríamos llamar la experiencia de la derrota en el medio de esos textos están un texto que es de que te reís que se puede leer a dos hablas porque es un texto en el que si nosotros pensamos la relación con la confianza en el futuro político que tiene digamos la década del 60 podemos verlo como un texto que muestra lo que está sucediendo mal pero también confía en que se puede revertir esa situación ahora si lo leemos desde la experiencia como dice Rosana de la derrota por el contrario es la gran pregunta que profundiza este sentimiento tan doloroso de en qué nos convertimos ahora me gustaría desarrollar muy rápidamente esta cuestión pero si yo tuviera que quedarme en tres textos me quedaría con los que a mí realmente más me gustan que son Estimado Procer de Quente Reis y Chau Pericles Estimado Procer es la historia de un proveedor un muchacho que anda con su valijita de vendedor de negocio en negocio llevando ofertas para los comercios y que como tiene que esperar media hora para entrar a un comercio para ofrecerle determinados productos se sienta en la plaza y se pone a hablar con una estatua en la estatua de un Procer Constantini no dice que Procer es pero evidentemente esa la imagen que se construye es la de un contraste entre el gran hombre que representaría el aparato ideológico del Estado la idea de nación tal como se viene construyendo hasta ese momento y el hombre común en una situación absolutamente insatisfactor el hombre común es un hombre joven atrapado en estado de soledad como dice muy bien Rosana un hombre que espera un hombre que además no tiene muy clara conciencia de lo que podría ser la salida no es lo que llamaríamos un personaje positivo en el sentido del realismo socialista sino por el contrario alguien que sí sabe que la situación no es correcta que no está viendo lo que está sucediendo y que de alguna manera empieza a imaginar qué debería estar en el lugar de lo que está en la realidad una suerte de principio de sustitución que a mí me encanta llamarlo un grado cero de la utopía porque al no mostrar lo que debería estar en el lugar de lo que está uno empieza a imaginar cómo la realidad está sustituyendo lo que debería estar en el lugar de la realidad ¿no? en ese sentido el diagnóstico que hace el personaje es un diagnóstico absolutamente perdón que yo ando muy mal con los anteorros es por eso tengo que ir al médico ahora me dieron un sobre de los anteorros fíjense que dice porque Buenos Aires es todo así mi estimado prócer rostros malhumorados cansancio empujones preocupación apuro calor manabarismo con el sueldo qué sé yo eso es Buenos Aires esa es la ciudad en donde usted está olímpicamente asentado elucurando sus altos pensamientos digamos esta es la sociedad legada por esos padres por esos próceres y por lo tanto algo que es sumamente interesante es mostrar un diagnóstico negativo como voluntad de generar en el espectador la necesidad de una sustitución utópica de esa situación de ese presente pero a la vez algo muy interesante sin decirle cómo producir esa sustitución ni en qué consistiría esa sustitución fíjense que lo mismo pasa en ese sentido es muy parecido en el cuento un hombre un señor alto rubio de bigotes con una vuelta de tuerca final que lleva más hacia el expresionismo el relato y que les pido que lo lean no lo quiero no lo quiero contar porque el final del cuento es realmente como pedía Pou la clave para entender la totalidad de ese cuento bueno del otro lado está de que te reís ese monólogo que se publica en el año 67 en el que otro hombre joven recuerda a un a un amigo y recuerda su primera juventud en relación a ese a ese amigo cuando eran jóvenes el amigo murió por un accidente y entonces recordar al amigo en la esquina en la que el amigo murió implica recordar la propia juventud vuelve a aparecer esta pregunta tan conmovedora y es ¿qué nos pasó? ¿en qué nos convertimos? otra vez el expresionismo la mirada del otro que está ausente y sin embargo está presente es la mirada que desnuda la propia la propia vergüenza ahora leído desde la década del 60 volvemos a este mecanismo de toma de conciencia social y reacción a tiempo pero leído desde los 80 como dice Rosana es en realidad la digamos anticipación de una digamos de la derrota es la anticipación de la dificultad de producir el cambio de la tremenda digamos profundización de esa derrota con el paso de los años bueno y finalmente con esto termino Chao Pericles Chao Pericles es una una obra larga tiene un acto pero son cuatro escenas es una obra mucho más extensa que los monólogos que comienza como un texto cómico y termina como un texto trágico el 25 de mayo no sabemos muy bien que año en el club social y deportivo de Guatraleufú que queda en el sur de la provincia de Buenos Aires viene a dar una conferencia sobre Pericles un ignoto digamos a quien nadie conoce dentro del club social y deportivo de Guatraleufú como nadie lo conoce lo están esperando para sondear a ver en qué mano viene si es comunista de qué va a hablar si conviene que hable o no conviene que hable y cuando empiezan a sondearlo se dan cuenta de que no es un historiador sino que es un jubilado de ferrocarril que dice que trae una profecía que no va a dar la conferencia que va a dar una profecía y que cita todo el tiempo el libro de Jeremías y las lamentaciones y no le dejan dar finalmente la conferencia porque viene a hablar de un tema tremendo este texto ha sido escrito en el exilio según dicen lo termina días antes de la digamos de Alfonsín que gana en las elecciones el tema del que viene a hablar este hombre es la muerte de la Argentina fíjense que el texto que es un texto sumamente interesante va a exponer esta tesis en la página 503 505 y lo que va a decir justamente es no sé por qué no quieren entender de pronto en una piojosa ciudad del Peloponeso ñácate un milagro bueno me quiere decir que queda de ese milagro hoy sí 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 ya sé no me digan las estatuas los templos esquilo y la mano en coche no no pero yo le pregunto que queda en serio de ese país del piantado pueblo que hizo todo eso ¿sabe que queda? Filipópolos queda Filipópolos el que vende billetes de lotería el cornudo eso queda y de la Argentina lo mismo exactamente lo mismo ¿qué queda de la Argentina? ¿qué queda en serio de la Argentina? la cachila queda ¿no? se refiere a la composición musical dice la nochera queda un cuento de Borges queda adiós nonino eso queda ¿y qué más? a ver los milagros vienen porque sí como el amor condiciones económicas imagínese este despelote de país latifumbios por todos lados matanza de indios tanos y gallegos inmigrantes los niños bien tirando manteca al techo en París y los cafillos de la amigdal y la tuberculosis que limpiaba familias enteras no me lo va a decir a mí y los desocupados de Puerto Nuevo y los ninjeras y la cabeza al frappé del italiano que un tiro se pegó en el almacén y de pronto en ese contexto la cachila y de pronto Falun y el hombre de la esquina rosada y adiós nonino más que condiciones económicas pero lo cierto es que el milagro se acabó voy salteando porque esto es la última escena dice y ahora chao milagro chao todo ahora viene otra cosa otro país está nombrando la muerte de la Argentina después de la dictadura la Argentina ya no puede ser la misma ya no es la misma dice y que y que que tiene que ver conmigo chao Pericles chao Italia del Renacimiento chao país no está mal no está simplemente desapareció es una idea fuertísima que tiene mucho que ver con la experiencia de la post dictadura entendiendo la post dictadura como lo que viene después de la dictadura y lo que es consecuencia de la dictadura y la consecuencia de la dictadura es el deterioro y la muerte del país tan como lo entendíamos antes a mí me estremeció la coincidencia con la obra de Ricardo Bartís Postales Argentinas la obra que estrena Ricardo Bartís la primera gran dirección de Ricardo Bartís cuando en 1988 estrena Postales Argentinas y que es Postales Argentinas sino el relato de unos inmigrantes argentinos en Europa que en el año 3000 cuentan la historia de un país que ya no existe y que desapareció en el 2054 aproximadamente que se llamaba la Argentina y que el relato está hecho con unos papiros que se encontraron arrollados en las márgenes secas del río de la Frata es decir la muerte de la Argentina digamos los argentinos siguen existiendo pero la Argentina ya no es la misma ya no es más la misma entonces yo creo y con esto termino que Chau Pericles es uno de los textos claves para poder comprender el trauma y la difícil salida de la cultura argentina de la dictadura ojalá con estas palabras entusiasme para releer el teatro de Constantini porque me parece sinceramente que es una joya que gracias a esta edición terminamos de recuperar muchas gracias gracias